¿Alguna vez te preguntaste cómo funciona la propaganda política en redes sociales? Aunque las redes ofrecen la oportunidad para llegar a un público más amplio y diverso, también traen consigo nuevos desafíos para las reglas de juego electoral, la transparencia y el control del financiamiento político. Para asegurar que estas reglas no nos jueguen en contra, necesitamos establecer mecanismos claros y transparentes para el control del financiamiento político en las redes sociales. Esto incluye... Unicación detallada de los gastos. Necesitamos que las plataformas y los partidos publiquen detalles sobre sus anuncios, incluyendo los montos invertidos y los criterios de segmentación utilizados. Planteamos alianzas con plataformas digitales. Necesitamos establecer alianzas con empresas como Meta, Google o TikTok para implementar mecanismos de control cruzado que verifiquen la velocidad de la información suministrada por actores políticos y el origen de los fondos. Acceso a datos públicos. Necesitamos poder extraer y consultar datos sobre los gastos en propaganda electoral a través del portal del Observatorio Nacional de Financiamiento Político y además Se debe respetar la veda electoral. Un periodo durante el cual se prohíbe la propaganda política para permitir que toda persona votante reflexione sin influencias externas. La reforma electoral es una oportunidad para fortalecer nuestra democracia pero debe ser diseñada cuidadosamente con la participación de todos los sectores de la sociedad para asegurar que cada voto cuente y que nuestros derechos sean protegidos.